¡Gol! La primera vez, hoy debuta que no se entra. Claro. Llegando Díaz, Amagadía. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Es que cada vez que lo atacan independiente... Bueno, yo no quiero decir nada. ...un par de que están esperando. Una pelota para Parra... ¡Gol! ¡Gol! ...una jugada de prima para Zapata. Qué buena jugada para Zapata. Quieres probar. Zapata va a probar de zurda. ¡Y Chuparra! ¡Gol! ¡Gol! Venía Tamburelli. Después de Coniglio. Ahora Matías Díaz. Quedó mal independiente. Corre Rolfi. Centro de Matías Díaz. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Afuera! ¡Cabeció el Narigón López! 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 Gracias.